Es martes de segmentazo desde su gabinete el doctor Rafael Marrero ya está en línea como siempre para hablar de los temas que nos ocupan y que nos interesan. Doctor Marrero, bienvenido. Muchísimas gracias, maestro. Un gusto como siempre. Se está hablando mucho de subida y bajada de precios. Está diciendo que todo está de maravilla, que las señales que estamos mandando son grandiosas, que no se entiende cómo es que la Reserva Federal quiere seguir subiendo los intereses si todo esto es prosperidad y maravilla. Es muy contraproducente porque la Casa Blanca está desplegando una gran contienda propagandística para ilustrar los logros económicos de la administración Biden. Doctor Marrero, usted que estudia estos temas con nivel y rango de doctor, ¿podría mencionarme alguno de estos logros? Bueno, lo que ha logrado el inquilino de la Casa Blanca es llevar a este país a una hecatombe económica. Realmente no existen tales logros. Están hablando de que la inflación se ha ajustado y que se ha ido controlando, lo cual no es cierto. Recordemos que la inflación tiene un efecto cumulativo y quienes más lo están sintiendo son los pensionados y los jóvenes, quienes han gastado sus pequeños ahorros. Recuerde que el sueldo real luego del ajuste de la inflación está negativo, está muy por debajo desde el 2021. Así que estos salarios perdidos jamás lo van a recuperar. Hay una tasa mensual que dice que los precios principales subieron un 0.2%. Nosotros en el sur de la Florida, al andar por las calles, vemos que la gasolina va para arriba que pela sin explicaciones previas, porque ya nos aburrimos de que nos vengan a explicar, va a subir la semana que viene. Nos hemos ido acostumbrando a este nivel de desgracia. El segundo trimestre del año está hablando de un Producto Interno Bruto con un alza del 2.4%. ¿Esto es pírrico o no? Es problemático. Le voy a decir cuál es el problema más serio que tiene toda esta narrativa. Y es la pérdida de confianza por parte de los votantes y de los contribuyentes en que sus instituciones están obrando de buena fe. Cuando se pierde fe en la institución y en el gobierno, eso puede llevar a una hecatombe social. Y realmente se han dedicado a decir tantas mentiras y a presentar la información de una manera tan tendenciosa y tan engañosa que ya no se sabe si están mintiendo. Solamente basta con que abran la boca para saber que están mintiendo, maestro. Ese es el problema. ¿Están ellos hablando de una realidad que ellos quieren poner en las láminas, en las diapositivas para aparentar estar llevando este país adelante? Y sin embargo, el pueblo de a pie, la persona de a pie, lo siente en el bolsillo, en el alza de la renta, del alquiler, los vehículos. Todo está fuera del alcance. Realmente el coste del hogar, de los alquileres en la Florida se ha encarecido, se ha convertido, lo cual era antes un paraíso, en uno de los estados más caros de los Estados Unidos. Y esto es el resultado directo de la política fallida a nivel económico y también de la pandemia, de la pandemia y de los resultados nefastos. Porque todas las personas de otras jurisdicciones se han mudado ahora al estado de la Florida y las personas que antes podían vivir en inefficiency, ahora ni para eso les alcanza. Se está hablando, voy a citar un dato que se les escapa, están haciendo mucha propaganda con esto, pero los números, aunque los acomoden por debajo de la alfombra, hay números que los delatan. Están diciendo, y en este me baso, con este me basta, con este me sobra, usted me va a explicar. Dicen que los ingresos crecieron un 0.3%, te lo apartan, te ponen tres o cuatro párrafos más en el informe y muy por allá abajo la colcha. Dicen, el gasto en los hogares aumentó un 0.5%, o sea, ¿para qué me sirve el incremento del ingreso si el gasto está por encima de lo que he ingresado? No tiene sentido, ¿verdad? Y cualquier persona, cualquier economista serio que sepa, que tenga dos dedos de frente y que sepa sumar y restar, entiende que por un lado va una curva en tendencia alcista, que son el coste de la vida, y por otro lado los salarios reales ajustados a la inflación están en una tendencia de baja. Estos números realmente no representan la situación y el cuadro real del pueblo contribuyente y de la familia, de la clase trabajadora. Déjeme decirle, maestro, se ha disminuido el poder adquisitivo de la moneda en un 34%, se estima, para los próximos 10 años. O sea, el panorama no es nada halagador. También se está proyectando una destrucción de salarios reales y depósitos de ahorro. Por otro lado, se está frenando la innovación y la transformación tecnológica, porque el coste de acceso a ese dinero para desarrollar esas alianzas público-privadas acaba de aumentar porque cada día están subiendo más los tipos de interés. Entonces, realmente se ha elevado y continuará elevándose lo siguiente. Los alimentos, los servicios públicos, la gasolina y las compras esenciales. Esto realmente no es un panorama nada halagador, ni es motivo de celebración. Realmente tienen que despertar los actuales administradores de este gobierno y dar frente a la verdad. Están engañando al pueblo, están utilizando todas las técnicas de propaganda a vida y por haber para engañar al pueblo contribuyente y a los votantes. Esto para no hablar del índice del costo del empleo, porque para tener la tasa de desempleo como una estadística favorable, en gran medida, no se está valorando el costo real que tiene la generación de desempleo para que salgan las estadísticas del Departamento de Trabajo y decir qué buenos somos nosotros, qué gran plan de gobierno. Gracias al doctor Rafael Marrero por acercarnos a esta realidad económica, como sólo él sabe hacerlo, en el segmentazo, sólo aquí en la tarde del Social TV Show. Marrero está llegando con su libro reeditado en idioma español, La Nueva Salsa Secreta del Tío San, disponible y que va a merecer no pocas presentaciones y eventos, de los cuales nos haremos eco en este programa. Gracias doctor Marrero, un abrazo para usted los suyos, lo espero como siempre, con gusto, la próxima semana. Bendiciones. Hasta entonces.